49 personas entre varones y mujeres fueron intervenidas en el interior de 4 fumaderos en el distrito Ciudad Nueva. En un operativo inopinado, la policía del sector detuvo a los consumidores cuando ingerían sustancias alucinógenas. Se han intervenido en 4 locales, el conocido como La Benita, el conocido como El Pulgas, el conocido como La Marta y la Casa del Comanche. El comisario de Ciudad Nueva señaló que el operativo forma parte de las acciones que realiza la policía en el distrito para prevenir hechos delictivos. Además señaló que muchas veces las personas detenidas cometen delitos menores. Se les conoce como los pájaros puteros o los delincuentes de poca monta que salen a las calles a arrebatar a las personas sin defensa de la ciudad. Los efectos de las sustancias alucinógenas y el alcohol se podían ver claramente en los rostros de los detenidos. Del total de intervenidos, 5 son mujeres y 3 menores de edad. Estas personas muchas veces atentan contra la tranquilidad de la población, mencionó el comisario. Hay personas de todo tipo de edad y si se da cuenta, por la forma de decir, hay de todo estrato social. Flores mencionó que al momento de la intervención no se encontró algún tipo de droga en poder de los detenidos, solo selló indicios de consumo. El comisario señaló que entre los varones detenidos se encuentra un ciudadano chileno. Estas personas, una vez que les agota el dinero, son las que salen justo a hacer los hurtos menores, arrebatos a los mercados, a las calles, arrebatan los celulares, los monederos, ingresan a los internetes y a hacer cosas pequeñas por su misma desesperación por el consumo de alcohol y droga. Los detenidos permanecerán 24 horas en la comisaría de Ciudad Nueva mientras duren las investigaciones. Si no presentan algún tipo de requisitoria, serán liberados. De lo contrario, serán puestos a disposición del Ministerio Público.